Bueno, pues el resumen de esta semana, la verdad es que bueno, a nivel global muy contento, sobre todo por los dos puntos conseguidos El equipo trabajó bien, con confianza, después de varias derrotas consecutivas, a final del año pasado Este era el primer partido del año nuevo, jugando en casa y contra un rival muy difícil Que estaba también a media tabla como nosotros, pero tiene dos partidos pendientes Y es un equipo que había demostrado que podía ganar a cualquiera porque ha ganado varios equipos de la parte alta de la clasificación Entonces, la verdad es que bueno, yo muy contento con el trabajo de todo el equipo Hicieron lo que les pedí, que era luchar durante los 60 minutos, sí que se toca la mitad, a la media parte No había diferencias en el marcador, ellos se fueron uno arriba Pero yo en el descanso les dije que tuvieran tranquilidad, que siguiéramos en la misma dinámica Con confianza en ataque, con tranquilidad y en defensa Llegaríamos al momento en que tendríamos nuestras oportunidades de robar algún balón más Y aprovecharlo en ataque Entonces bueno, creo que así fue Muy igualado todo el partido y en los últimos 10 minutos se decantó un poco la balanza Conseguimos una renta de 3 goles Y al final subimos a administrarla bien Un poquito de sufrimiento al final, pero bueno Marcamos ese último gol que nos dio la tranquilidad Y sabíamos que nos íbamos a llevar los dos puntos Entonces bueno, muy contento por el trabajo del equipo, por recuperar sensaciones y confianza Y para seguir adelante y luchar de cara a la semana que viene